Buenos días a todos. A ver, a petición de algunos de vosotros me habéis pedido que os explique cómo volver a encender el servidor de AWS. Ahora vamos a trabajar a distancia, lo vais a necesitar para base de datos, para la asignatura de marcas, para que yo pueda ver las cosas. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, un vídeo cortito para que veáis cómo se hace. Abrimos Google, escribimos AWS Educate Login, primer enlace, y aquí pues nuestro mail, el mail mío de alumno. Yo entro como alumno igual que todos vosotros, pues es este. Bien, cuando entremos, pues bueno, en la parte aparecerá esto, y tal, tenemos que entrar en AWS Account. Cuando entráis en AWS Account, pinchamos aquí, y en principio cambia de ventana a una ventana en tonos azules, Labs, Bocaerum, bien, aquí aparece. Aquí nos ofrece la posibilidad de elegir dos opciones. Yo ya no sé cuál habréis elegido, me imagino que todos estaréis en primero de DAO, pero bueno, revisarlo. Me imagino que será la que os haya consumido algo de crédito. Si no es una, es otra, solo tenéis dos opciones. Y cuando estáis en la opción correcta, entráis en AWS Console. Cuando entráis en el AWS Console, bueno, pues llegamos aquí, y servicios visitados recientemente. Si lo tenéis recientemente, bien, y si no, nos vamos aquí a servicios, EC2. EC2 son las máquinas funcionando. Y bueno, running instance, yo tengo una, vosotros me imagino que tendréis cero. Si aquí os ponen cero, no pasa nada. Vosotros le dais aquí a running instance, y os aparece el listado de las máquinas. Bien, ese listado de las máquinas, yo la tengo verde, vosotros la tendréis rojo. Para encenderla, botón derecho, instant state, yo no la voy a parar. Vosotros le tendríais que levantar, start. Y te esperas, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que lo tienes, te esperas. Me cambio hacia el otro lado. Porque cuando ya lo veáis running, aquí os habrá dado una IP pública. Copiáis esa IP pública. ¿Para qué? Para redirigir las DNS del dominio hacia esta IP pública. Bien, una vez que habéis copiado y esto está running, pues bueno, simplemente si tú pones la IP pública aquí, se ve. ¿Vale? Pero eso no nos vale. Entonces, abrimos una ventana, vamos a domiteca. Yo voy a entrar como administrador por aquí, pero vosotros no tenéis que entrar por aquí. Tenéis vuestro usuario y vuestra contraseña y tenéis que entrar donde aquí pone gestión de dominio. Pinchéis en gestión de dominio, vuestro dominio y la contraseña. Yo no me sé vuestras contraseñas. Yo voy a entrar como administrador. A ver, entro. Vale, aceptamos. Me vuelvo a poner a la derecha. Y aquí, pues, 90 dominios. Entro en cualquiera. Hada sí, por ejemplo. Vosotros veréis este panel. No veréis el anterior, ¿vale? Y simplemente tenéis que venir aquí a gestión avanzada de DNS. Y aquí poner la IP que os ha dado aquí. A ver que no la encuentro. Esta IP la ponéis aquí, aquí. Le dais a enviar. Esperáis, bueno, por entre 1 y 24 horas. Suele ser rápido. Y ya está. En principio, después de eso, cuando vosotros pusieseis aquí jsaiz.com.es, o Jaime Saiz, o el nombre del dominio que sea, pues, funcionará. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.